Música Comenzó el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Desde Punto Género hacemos un resumen de esta histórica jornada. Música Bueno, la verdad que creo que es un día histórico para el Congreso y para Argentina. Lo que muestra es que nos estamos animando a dar los debates en serio que necesita nuestro país, a poner sobre la mesa una problemática de salud pública de las mujeres, de los derechos de las mujeres. Un problema que hace que hace 30 años nuestro país sea la principal causa de muerte de mujeres gestantes y sin embargo nunca logramos que se discuta en el Congreso. Música Bueno, altísimas expectativas con este inicio de sesiones de la comisión, que vamos a tener más de 100 diputados acá, esperando que sea un proceso de trabajo positivo y constructivo y que de esto salga una ley que ponga foco en la mujer y que de una vez por todas se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo y además también una ley que garantice el protocolo que hace años que está funcionando en algunas provincias y no en todas. Así que altísimas expectativas que esto sea el paso para un derecho más para las mujeres. Música Encontradas, o sea, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo o en contra justamente del proyecto de ley, me parece que es un momento en que la sociedad nos está pidiendo que los diputados y senadores nos hagamos cargo de este debate y que realmente sea con respeto, que sea con profusión y que sea con toda la profundidad que se merece un tema tan sensible como es justamente que vamos a debatir o empezar a debatir. La Cámara de Diputados de la Nación comienza a debatir ocho proyectos sobre la interrupción voluntaria del embarazo encabezados por el de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que es la propuesta transversal que suma la mayor cantidad de firmas. El debate se desarrollará a partir del 10 de abril en reuniones informativas programadas para los días martes y jueves de 9.30 a 18 en la sala de reuniones del anexo C de la Cámara Baja. Cada uno de los 256 diputados y diputadas podrán invitar hasta cuatro expositores. Tienen tiempo hasta el 7 de abril, tres días antes de la primera reunión informativa para presentar su lista. Habrán como máximo 1.024 disertantes que tendrán siete minutos para explicar su exposición. Si se cumplen los tiempos establecidos, él o los dictámenes se firmarían a fines de mayo y en junio llegarían al recinto. Este fue el resumen de la primera jornada. Seguí en punto género el minuto a minuto del debate por la interrupción voluntaria del embarazo.